Un programa más cerca de ti, que no se duerme con tu pezón. Bien, bien, queridos hermanos, estamos de vuelta una vez más, como decía Damián ahorita en su programa, Alabanza. Quiero bendecir el que acaba de sintonizar ahora mismo Televida, lo quiero bendecir en el nombre de Jesús y también la voz de María. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias, queridos hermanos, y como mencionábamos al principio, el Ministerio de Oración, Liberación, Sanación, para ellos tenemos aquí el encargado, gracias a Dios, con nosotros. Lo tenemos acá, el reverendo padre René Elmondesil, que nos acompaña para que hablemos un poco de ese ministerio tan importante, no solamente en la renovación carismática, sino en toda la iglesia. Pero antes de, vamos a darle la bienvenida, aunque él ha estado aquí anteriormente, pero bienvenido padre a su casa, a su programa, Alabanza. Bueno, buenas noches a todos y a todas, y buenas noches a mis amigos y amigas, ya que están en sintonía conmigo, en ese programa tan bello, tan importante, tan interesante. Y doy gracias a Dios por mi vocación y doy gracias también a Dios por mi iglesia. Nada, estoy aquí al servicio de ustedes para servir. Estoy, me ordeno como sacerdote para servir. Gloria a Dios. Cuando me ha llamado para ser responsable, a pesar de todo, yo siempre estoy, siempre estoy disponible, en diferentes provincias del país, sobre todo en las 32 provincias, caminando, he caminado y hablar y orar, muy contento con esa misión. Pero lo único que quiero pedirle a ustedes y a mis amigos y de oraciones, también orar mucho por mí, porque necesito muchas oraciones y por mi vocación. Y orar también por las obras vocacionales y religiosas, que la iglesia necesita muchos sacerdotes y religiosos, religiosos, laicos comprometidos, que están dispuestos para servir al pueblo de Dios. Vamos a darle un aplauso a Dios y al Padre René, porque el Padre René, oye, usted tiene un coro ahí atrás, Padre. ¿Y qué fue lo que usted hizo ahorita mientras usted estaba por ahí? Un sobornito fue, bueno. De verdad que quiero agradecerle, Padre, porque el Padre se ha dedicado, ha trabajado y como bien decía, de las 32 provincias, ha dicho que sí a este ministerio y qué bueno ver sacerdote comprometido así, de esa manera. Que como tú dices, Selena, mientras el Padre hablaba, yo meditaba en sus palabras, pero también meditaba en la trayectoria que él mencionaba. Tuve la oportunidad de hace muchos años de evangelizar en una comunidad a la cual él pertenecía. No recordaba bien el nombre porque hemos andado en tantos lugares. ¿Chirino? En Monteplata, Chirino. Ahí fuimos con la comunidad. Tengo entendido que el Padre fue quien hizo Chirino. Sí, realmente ha hecho un trabajo bien grande y yo meditaba. ¿Por qué? Porque sí existen sacerdotes santos y es precisamente eso lo que Dios busca de aquellos que están comprometidos, que alcancemos la santidad. Y de verdad que como bien decía la hermana Selena, tenemos un sacerdote que nos enorgullece a nosotros como católicos, como cristianos y sobre todo con la humildad que dice que oremos por él. Así que no es simplemente las palabras que él dice, es también el compromiso que ya tenemos. Debemos llorar por el Padre, ¿verdad que sí? Pero yo no quiero ya que, creo que fue la introducción ya que dimos del Padre y todo ahora. Entonces, Padre, para aprovecharlo, hablar del ministerio de sanación y liberación, ¿qué es? Para que la gente tenga una idea, muchos que no saben para qué es este ministerio. Bueno, en la vida pública de Jesús hay un elemento muy importante, es que la fe. Jesús nunca ha dicho, es él que ha sanado, que ha liberado a la persona, sino dice siempre, tu fe te ha sanado, te ha liberado. Yo como misión es escuchar, discernir y acompañar a la persona que se siente alguna influencia, ataque, amenazar del demonio y acompañar y hablar por esa persona. Y orientarla y para poder llevar a esa persona a tener un encuentro personal con Cristo. Otro elemento, se podría decir también, estar en amonía con Dios. Por ejemplo, en la casa, en cualquier lugar, hay que practicar siempre dos cosas, la eucaristía y la penitencia. Para estar siempre, una cercanía con Dios, la cercanía siempre con Dios. Y también hay unos elementos importantes también, después de esos sacramentos, hay dos cosas sacramentales. Es que estar siempre con el rosario, pasando el rosario y con agua bendita, exocizada en la casa. Y tener una vida de piedad y de oración, porque la oración es el punto fundamental para estar en sintonía, en amonía con Dios. Ok, padre, algo importante también, ya usted nos da los detalles más o menos de lo que es la liberación y la sanación. Pero puede todo el mundo ejercer, practicar este tipo de cosas, que está la liberación, que hacemos como laicos, católicos. Pero puede un laico hacer este tipo a veces de poner el aceite, de comenzar a hacer, en el nombre de Jesús, sal. Tiene la autoridad a comenzar a hacer una serie de ritos que no le corresponden. No, no, todos esos ritmos de la corta cárcel, no los bispos. Y eso los bispos tienen un delegado, un delegado, que es la persona de sacerdote. Pero, sabe que la iglesia es álgica, entonces no todo el mundo puede hacer, que no lo tengan a hacer. Pero a pesar de todo, Jesús ha entregado ese poder a los discípulos. Y los discípulos transmiten ese poder también a todos. Lo que pasa es que en el mundo no se puede permitir, y tampoco tener ese carisma, porque no todo el mundo puede ejercer lo que no se debe. Padre, y aunque usted dice que como laicos tenemos cierto mandato por parte de Cristo. Exactamente. Pero, ¿podemos nosotros hacer uso de los sacramentales de una forma deliberada, como en ocasiones ocurre? ¿O debe haber un permiso especial por parte de la iglesia? Bueno, muchas veces es muy importante también, sabe que el demonio engaña. La finalidad del demonio es engañar. El príncipe de la mentira. Porque hay gente también puede usar esos puntos también para engañar a otras personas. Por eso no se puede permitir que todo el mundo hace las cosas que no debe hacer. Excelente. Y nos podría decir, Padre, la importancia de este ministerio para la iglesia. Sí. La importancia de este ministerio para la iglesia es importante para nosotros también y para todos. La importancia es que ese ministerio permite también que esa persona pueda tener un encuentro personal con Cristo. Y liberarse de tantas cosas, ataduras, amarguras. Y por eso hay mucha gente enferma mentalmente, psíquicamente. Y hay una enfermedad que se llama una enfermedad interior. Se tiene que liberarse de la parte interior. A veces el demonio está por dentro de la persona. Porque la finalidad del demonio es la destrucción, destruir a la persona. Imaginar a la persona. Por eso es importante que nosotros, como personas orantes, llevar, guiar a la persona a tener un encuentro personal con Cristo. O sea, Padre, disculpa, Celina. O sea, que si, por ejemplo, yo como cristiano, como católico, en mi familia, algún pariente, yo siento que está en depresión. Siento que está en una amargura que no encuentro escapatoria. ¿Cuál es mi deber como cristiano? Acudir a algún jurandero, mi reacción, ¿cuál debe de ser? A un brujo. A un brujo. Esa es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el brujo? Es una mentira. Es una mentira. Muchas veces no se trata de cosas, de demonio. Muchas veces son cosas, muchas veces las preocupaciones, el estrés, la frustración, los malos pensamientos que hacen caer a las personas en problemas. Porque hay un punto importante, el demonio es evitar que esa persona caiga en las tentaciones. Cada vez que nosotros dejamos el camino de Dios, entonces caemos en problemas, en dificultades, en la enfermedad también. Padre, hay algo importante también que se está dando hoy en día. Es diferentes manifestaciones del enemigo, incluso hasta por las mismas redes sociales y todo. ¿Cuáles son los casos nuevos que la iglesia está viviendo y que usted ha tenido ahora en estos días, sobre todo en su trayectoria, que se ha encontrado con casos de laicos que han venido ahora? Porque la red del mundo, todo está convirtiendo las cosas y cambiando y el enemigo se está entrando de una manera sutil en cosas que parecen santas. Hay una cosa importante, en aquel tiempo la amenaza más grande que tiene la gente son las ideologías. Las ideologías para que la persona no tenga límite para leer cualquier libro. La ideología de muchas personas que creían en los filósofos, en teólogos que no son cristianos. También creían también en cosas, inventando, por ejemplo, la yoga, una cantidad de cosas que la gente pensaba que ahí puede conseguir un resultado y puede tener paz, tranquilidad. Y la única que puede tener solamente en Dios, no en ningún lado. Entonces un católico no puede estar bregando con yoga. No, no. ¿Cómo va a ser? En segundo lugar, la yoga es una mentira, es una falsedad. La segunda cosa que debe la gente, la amenaza más grande en el mundo de hoy es la tecnología. La tecnología es el ídolo por excelencia que hay en el día de hoy. Mucha gente, niños, adolescentes, mamá y papá están alejando de Dios y abrazanse con la tecnología. Entonces con la tecnología también que nos ayudan a progresar. a llegar más rápido, pero esa misma tecnología le van a destruir el mundo. Gloria a Dios. Mire, Padre, tenemos, yo no sé cómo usted va a hacer con su agenda, que es bastante, pero tiene que venir porque este tema es muy amplio y el tiempo ya se ha terminado, pero son muchas las preguntas, muchas inquietudes y nos gustaría. ¿Cuál pregunta, Padre? Y nos gustaría, Padre, porque sé que hay mucha gente que la inquietud ahora mismo está de oración, de que oremos aquí. Y entonces queda la invitación, aunque sea para el mes próximo, de que usted nos acompañe. Queda ya públicamente agendado. Bueno, yo soy siempre a la orden de ustedes. ¡Gloria a Dios! Ponernos la bendición ahí y terminamos como nosotros decimos siempre, con la bendición de Dios y viene más, vamos. De la bendición y el corito. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, Todopoderoso Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y recordarle, Padre, a la cuenta de tres que... ¡Viene más! Un programa más cerca de ti, Alabanza.